... Buenos días, buen día a la audiencia de Carlos Pellegrini. Sí, efectivamente, en el transcurso que yo hice uso de mi licencia, por disposición de la superioridad de la Unidad Regional 18 Sastre, el oficial inspector Fabián Ramírez y el subcomisario Rubén Barreto pasan a prestar servicio a esta comisaría quinta, ambos como subjefe, incrementando el número del personal que ya tenemos acá. El anterior subjefe que había sido destinado, que era el subcomisario Esbiesi, fue trasladado a la ciudad del Trebo. En total tenemos dos efectivos, juntando con las tres guardias y el personal del comisario, los dos subjefes. En mi ausencia tuvimos dos accidentes de tránsito, dos homicidios culposos, y un hecho en un campo, fue un robo en banda y en despoblado, el cual fue esclarecido. O sea, los autores siguen siendo NN, pero se recuperó una camioneta y todo lo que habían sustraído, a raíz del procedimiento policial, se dieron a la fuga y dejaron abandonadas las cosas que habían intentado sustraer en un campo, jurisdicción acá de Carlos Pellegrini. Vamos a seguir trabajando como el año pasado, ya va a ser casi un año que estoy acá, y bueno, vamos a seguir trabajando como lo hacíamos con la gestión anterior del presidente anterior, y lo mismo con la señora presidenta actual, vamos a seguir trabajando de la misma manera, haciendo controles, y bueno, tratando de que la gente tome conciencia, como habíamos dicho el año pasado, del uso del casco, de los papeles de los ciclomotores, para que tengan todo en regla, y así evitar cualquier tipo de sanción, ¿no es cierto? Igual que el año pasado, así que esperemos seguir así, trabajando a conciencia, y bueno, haremos lo mejor posible. Correcto, correcto, como es de estilo, nosotros estamos las 24 horas, así que cualquier inquietud, cualquier tipo de duda, lo que sea, que llamen, que se hagan presente, y van a ser atendidos. Soy el inspector Fabián Pablo Ramírez, actualmente me encuentro trabajando aquí en Carlos Pellegrini, cargo como subjefe, vengo de una subcomisaría como la de Colonia Begrano, donde también estaba prestando el mismo servicio, y vine para suplir en la licencia del jefe y subjefe que estaban en ese momento, que era el comisario Martín Velázquez y el subcomisario Barreto. Ellos estaban gozando de su licencia anual, ordinaria, y bueno, la superioridad de Sastre decidió enviarme para cubrir en ese periódico, y bueno, ahora decidió dejarme seguir trabajando acá. Sí, 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 donde lamentablemente falleció una persona, un accidente de tránsito, una persona, no es cierto, todavía no se trató bien de establecer, pero bueno, estaba cruzando la ruta, y fue investido por un vehículo que justo cruzaba por la localidad. En el caso en sí, ya la persona, o sea, la persona que ocasionó el accidente, se presentó en fiscalía, reconoció si era la autoría del accidente, no es cierto, un accidente casual, y bueno, o sea, los demás pasos los sigue el fiscal, o sea, nosotros ya hicimos los primeros pasos respecto a todos los trámites, se entregó todo en fiscalía, al presentarse el señor, no es cierto, reconociendo que había sido el autor de ese accidente, y bueno, lo demás está en fiscalía. Bueno, vamos a hacer turnos, ¿no es cierto? Y bueno, el trabajo va a seguir el mismo, el que ya estaba dispuesto por la superioridad y por mi jefe, que es el comisario Velasque, poniendo mi mayor esfuerzo, como siempre lo he hecho en toda mi carrera, con total abertura de las puertas de la comisaría, para la localidad, para la comunidad, quien quiera acercarse por cualquier planteo, a cualquier hora yo voy a estar dispuesto para atenderlo, esa es mi forma de trabajar. Estuve trabajando en varias localidades del departamento, pero últimamente había estado, anterior a la colonia de Belgrano, había sido el subjefe de la comisaría de tercera de Cañarroquín, luego estoy en la colonia de Belgrano y ahora, pero anteriormente había estado trabajando en San Jorge, la ciudad de San Jorge, trabajé en la jefatura, en la unidad regional, estuve trabajando en esta localidad hace unos cuantos años atrás, unos 9, 10 años tal vez, así que medianamente conozco la localidad y la gente, ¿no es cierto? Bueno, todo va cambiando, pero aparte me llevé muy buenos recuerdos y al momento, en la actualidad, lo mismo pasa, o sea, la gente veo muy buena predisposición para con la policía, que eso es importante. Eso creo que también refleja un poquito el trabajo nuestro y vuelve en esa forma como se comporta la gente con nosotros, que eso es lo bueno. La provincia está equipando la policía mediante móviles, sí haría falta, tal vez un poco más de personal, pero bueno, lamentablemente es lo que venimos, vienen pasando todas las comisarías del departamento y diría la provincia, la falta de personal. Entonces, bueno, tenemos que tratar de optimizar los recursos con lo que tenemos. Soy un agradecido del personal de la comisaría, porque realmente pone todo, todo y un poco más. A veces el personal no lo alcanza, pero bueno, trabajan a destajo y no tienen problema por horario y quedarse después de sus turnos de guardia. Se tratará en cierto lo posible y bueno, eso lo dispondrá la unidad o la jefatura de provincia si viene más personal. Ojalá, bienvenido sea, nos haría falta, pero bueno. Mientras tanto, nos adecuamos a lo que tenemos. El agradecido soy yo y repito, las puertas de la comisaría están abiertas para cualquier persona que quiera acercarse a cualquier horario y cualquier momento. Va a ser el atendido.